Hija mía Y también con tu forma de vivir Mamá yo quiero vivir a mi manera Con mis amigas me quiero divertir Tengo derecho de hacer mi propia vida Después de todo no creo que de sufrir Los pocos años de edad que ahora tienes Hace ya tiempo los tuve yo también Como recuerdo los consejos de mi madre Gracias a Dios que la supe obedecer Mamá tú sabes que quiero obedecerte Quiero aprender a vivir la realidad No quiero vivir de falsas ilusiones Creo que ya entiendo la mentira y la verdad Las dos pedimos al Señor que nos ayude Que podamos a otros ser de bendición Que el Señor siga usando nuestras vidas Para hablarle a las almas de su amor Los pocos años de edad que ahora tienes Hace ya tiempo los tuve yo también Como recuerdo los consejos de mi madre Gracias a Dios que la sufrir Gracias a Dios que la supe obedecer Amá tú sabes que quiero obedecerte Quiero aprender a vivir la realidad No quiero vivir de falsas ilusiones Creo que ya entiendo la mentira y la verdad Las dos pedimos al Señor que nos ayude Que podamos a otros ser de bendición Que el Señor siga usando nuestras vidas Para hablarle a las almas de su amor Las dos pedimos al Señor que nos ayude Que podamos a otros ser de bendición Que el Señor siga usando nuestras vidas Para hablarle a las almas de su amor